La información comentarles que el próximo 5 de junio a las 11 de la mañana en el Centro Social La Barda se va a llevar a cabo una reunión para tratar asuntos internos del Partido Político Morena. Esta reunión está siendo convocada por consejeros estatales y nacionales de dicho instituto político y para hablar precisamente de este tema se encuentran en el estudio militantes fundadores de Morena, Carlos Alberto Zúñiga Abarca, Adolfo Moreno Hernández y Francisco Abarca Camacho, a quienes yo les doy la bienvenida. Buenas noches, Carlos, Adolfo, Francisco. Efectivamente, pues ya en la antesala de la entrada al aire, pues ya me explicaron que es una reunión para tratar asuntos internos, Carlos. ¿De qué se trata? Sí, efectivamente, Memo, gracias nuevamente por el espacio que nos presta aquí tu estudio. Ya lo mencionaste bien, la reunión, la convocatoria es el próximo 5 de junio, domingo a las 11 a.m. en el Centro Social La Barda. El objetivo principal o de los tantos objetivos que hay en esta convocatoria es para informar a la militancia, a los simpatizantes y a la ciudadanía en general sobre los asuntos internos que competen en Morena, sabiendo de todo el desorden que existe de nivel nacional, estatal y municipal. Mi compañero Jorge, perdón, mi compañero Francisco y Adolfo nos platicarán más a fondo sobre el asunto. Adelante. Bien, Adolfo, pues eso también tiene como contexto ya las asambleas que se han llevado a cabo nacional y también estatal. Sí, mira, tuvimos una reunión a nivel estado en el 15 de enero y posteriormente se llevó a cabo la convención nacional el 5 de febrero. Ahí en el monumento a la revolución hubo varios personajes, personajes intelectuales, Paco Ignacio Taibo, John Ackerman y varios más y fueron compañeros de toda la república. Entonces ahí se tomaron unos acuerdos a seguir con respecto al desorden que existe dentro de nuestro partido por parte de la cúpula de nuestro dirigente nacional, Mario Delgado, que es el que ha estado, pues ahora sí, llevando al caos a nuestro partido, a nuestro movimiento, porque nuestro partido, más que partido, es un movimiento. Y como tal, pues es un movimiento social que no ha cumplido con los requisitos ni con los fundamentos que nos indican nuestros estatutos. Entonces, pues hay un descontento a nivel nacional y en eso estamos, estamos organizándonos y seguimos organizándonos para llevar a cabo otro evento a nivel nacional, que es el día 2 de agosto, creo, ¿no? Entonces, pero el domingo pues vienen consejeros estatales y nacionales para darnos a conocer todo el trabajo que se ha estado llevando a cabo y todas las propuestas que se ha estado llevando a cabo y todas las propuestas que se tienen para lograr rescatar Morena. Y en eso venimos a invitar a toda la población del municipio de Tectan y de municipios aledaños, porque va a ser una reunión regional de Costa Grande, para que nos acompañen y se den cuenta de los trabajos que se están llevando a cabo. Estar informados de todo lo que vamos a llevar a exponer allá a la convención próxima. Y esto pues va dirigido a todos los simpatizantes y a todos los militantes que realmente quieran el cambio verdadero de la 4T, que realmente sigan la política de AMLO, que no nada más sean AMLOístas cuando vienen las elecciones, cuando vienen las elecciones de puestos populares, que es cuando realmente dicen que quieren AMLO, ¿no? Y que son de la 4T, pero no los vemos en otros tiempos decir que son de la 4T. Entonces, pues esa es la invitación que venimos a darle. Bien, Francisco, aprovechando, gracias a ti, me dice Adolfo que vienen consejeros nacionales y estatales, pues ahorita estaba yo checando la información tocante a cómo está ocupada la dirigencia nacional por el tema de la elección del próximo 6, que de 6 gobernaturas, 4 le están dando, de acuerdo a las encuestas, a Morena. ¿No va a frenar esta situación que no pudieran venir los consejeros nacionales o estatales, incluso, porque se están moviendo en todos estos procesos? Sí, bueno, tenemos elecciones como partido en otros estados, en otros estados no hay ninguna elección, entonces los consejeros nacionales que tenemos representando a Morena en Guerrero no están ocupados con esos asuntos. Ok. De hecho, quiero aprovechar para comentar cómo es que surge la convención nacional morenista. El problema que tenemos en el partido es que nuestros estatutos, nuestra estructura estatutaria no está funcionando desde lo municipal a lo estatal y a nivel nacional. Y desgraciadamente, como dices, la dirigencia, la cúpula en lo nacional está concentrada específicamente en el tema electoral, es decir, para afuera. Entonces, nosotros, la convención surge de las inconformidades que hay al interior del partido, no solamente aquí en el municipio, sino en todo el país, que nos hemos estado enlazando a través de los consejeros, a través de intelectuales, que identifican este problema y dicen, oigan, cuidado, porque tenemos que rescatar al partido, porque si no se vuelve solamente una máquina electorera que recicla vicios del pasado. Por ejemplo, el hecho de que no tengamos comités municipales, como lo marca el estatuto, en donde se sesiona cada semana y se convocan asambleas de militantes al menos una vez cada tres meses, que pueden ser una vez cada mes o conforme lo vaya requiriendo la misma militancia, ocasiona que haya divisiones y grupos de interés, que tienen sus proyectos sectarios, grupales, que son los vicios políticos que hemos venido heredando de otros partidos, como el PRI, como el PRD, que también por eso se desbarató, se dividió. Entonces, la exigencia de esta convención nacional democrática es que retomemos la esencia democrática del partido. Ahora, a nivel región, estamos nosotros organizándonos e invitando a que nos organicemos a todos los militantes y simpatizantes e interesados en el partido, para que cumpla las expectativas que su origen le da a la gente, la esperanza. Porque desde hace ya varios meses vienen de manera recurrente tocando ese tema de los comités municipales y no se han puesto de acuerdo. Mucho tiene que ver, pues, la organización desde arriba hasta abajo, ¿no? Pues que para que sea oficial y estatutario tiene que venir una convocatoria desde arriba. No la hay hasta el momento. No, no la hay. ¿Qué está frenando, Francisco? Bueno, ya lo dijiste, Mario Delgado, ¿no? Pero pues una convocatoria, pues creo que para la experiencia política que tienen dentro de Morena, no debe de ser un problema lanzarla, ¿no? Pues no debería, pero se ha tardado. Precisamente los consejeros que participan en la Convención Nacional Democrática han estado presionando a Mario Delgado y a Berta Luján, que es la presidenta del Consejo Nacional, para que lance esas convocatorias. Esa presión ha ocasionado que ya haya una convocatoria de Consejo Nacional el próximo 11 de junio. Entonces, y uno de los puntos del orden del día de ese Consejo Nacional tiene que ver con la ruta legal que se puede echar a andar para establecer los comités municipales, estatales y todo el andamiaje que significa el partido. O sea, ¿podría, de esa convención de agosto, podría ya salir la convocatoria? No, de este Consejo Nacional del 11 de junio, podrían salir directrices en donde nos indiquen cuál es la ruta para restablecer legalmente, estatutariamente, nuestra democracia interna, nuestra vida orgánica interna. Pero pues esperemos porque los problemas al interior del partido son preocupantes al grado que podría ser que ni siquiera el quórum se junte este 11 de junio. De todas maneras, los convencionistas como nosotros aquí y muchos otros compañeros en todo el país seguiremos buscando las alternativas para organizarnos y pues no suceda que por designaciones desde la cúpula pues se repartan, digamos, las candidaturas o espacios, no, que haya efectivamente una democracia interna asambleísta en donde nos conozcamos y vayamos armando proyectos conjuntos y no siga esta de que la corriente, que ya fulanito es el presidente y ese es mi amigo y él me puede poner violando la esencia de lo que se pasa. Los vicios que tanto ha criticado Andrés Manuel López Obrador y por el cual pues nació no ese estatuto que tú tienes ahí. Sí, exactamente. De hecho este estatuto es uno de avanzada a nivel mundial. Si se cumpliera, no estaríamos con esta lucha. Digo, nosotros quisiéramos que todo funcionara y no tuviéramos que estar gastando nuestros recursos, nuestro tiempo para organizarnos. Y es que nosotros, como muchos otros compañeros, somos conscientes de la situación histórica en la que se encuentra nuestro país. Sabemos que si no nos organizamos, toda la expectativa que se ha generado y la esperanza que tiene la gente en que tengamos mejores condiciones de vida, pues no resulten. Y vuelvan otra vez los grupos corruptos y pues no, no queremos eso. Ok, entonces ¿me repites el evento próximo para que quede claro la ciudadanía? Sí, con mucho gusto. Una invitación para todos los militantes, simpatizantes, interesados en la situación interna que tiene el partido Morena y que sepan cómo nos podemos organizar para recuperar la esencia de nuestro partido. Convocan consejeros nacionales y estatales de aquí de Guerrero, quienes están metidos en la dinámica legal del partido y quienes nos invitan y nos piden el apoyo para que vengamos a invitar a todos los compañeros. Próximo domingo, 5 de junio. Praternalmente a todos. Claro. Próximo domingo, 5 de junio, 11 de la mañana, Centro Social La Barda. Repito, convocan consejeros estatales y nacionales de Morena. Se tratarán asuntos internos. Muchas gracias Carlos, Adolfo, Francisco, gracias por... Gracias a ti mismo. Gracias. Por habernos dado otra vez el espacio aquí en tu estudio. Muy agradecidos. No, no, por qué darlo.